Nos encontramos en las cunas del distrito de Payasca, a más de 4.000 metros aquí en la provincia de Payasca. Lo que ustedes ven en imágenes es el campamento minero de El Oro, Perusac, que desarrolla un proyecto aurífero en terrenos de la comunidad campesina de Payasca. Lo que ustedes ven son utensilios, equipos, maquinarias de la minera que aún permanecen dentro de la zona. Y este terreno ha sido requerido por la comunidad campesina que quiere que la minera abandone su terreno y que se vaya. Sin embargo, aún permanece en el lugar y vemos como ex-trabajadores y gente contratada, aún manifiestan desde el distrito de Guandoval, han venido al lugar para darle apoyo a la minera y pedir que se quede, que aún continúen con su proyecto utilizando la tan escasa agua que tiene la población. Pero eso va en contraposición de lo que quiere o lo que ha decidido ya la comunidad campesina de Payasca. Ellos dicen, algo así, minería no. Por tal razón, ellos están requiriendo, están pidiendo que a la empresa minera les entregue su terreno, les devuelvan su terreno. Caso contrario, ellos van a tomar posesión de su propiedad. Esto podría cargar un conflicto social. Entonces, esperemos que eso no ocurra y que todo termine como debería ser, en paz y tranquilidad. Desde Payasca, Jacinto Rojas, Bolognesi Noticias, estamos aquí.